El primer ministro británico, Boris Johnson, agradeció este lunes a los ciudadanos los esfuerzos para hacer frente a la pandemia de coronavirus COVID-19 y reiteró que el Reino Unido debe seguir en confinamiento hasta tener un claro control del avance de la enfermedad. En un mensaje realizado afuera de la residencia oficial de Downing Street, la primera tras recuperarse del coronavirus, Johnson afirmó que se afronta el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial, tras señalar que el Reino Unido está en el punto de mayor riesgo y que no modificará las restricciones en el corto plazo hasta que tenga la certeza de que no habrá otro pico de contagios. Johnson realizó este lunes su primera comparecencia desde que salió del hospital el 12 de abril, sin embargo, afirmó no poder precisar qué tan rápido o incluso cuándo se levantará el confinamiento en el país.